Siento que mi cabeza explota en cristalinas Ya quieren verme muerta, pero me sobran vidas Me he abandonado tanto, me quedé entre las ruinas Esperando el cadáver y tu silencio intacto Siento que algo me falta, es el olor de asfalto Mi miedo atroza al caos, me tiene confundida Quiero huir de esto, me está quemando el fuego Me he puesto en el infierno, ya me están reservando Se sufre y se goza, una lección de vida Me está consumiendo toda esta porquería No me acabé de ir sin nadie, pero te siente Y nunca le haga nada, quería en el día, es mala casi Yo ya olvidé lo que trajo toda esa mierda A mí me miras a los ojos y te quemas Te acordarás de aquella noche que hiciste que me fuera Me encontraba ya en la espera Mi silencio y la miseria Las tinieblas compañeras de este mal cuento Que finalizó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!